Bien cargado, no te gusta Ay, no sé, no sé cómo haces pero Este café cuando lo haces tú sabe distinto, es más intenso, es... Extraño tanto este aroma en la mañana, tanto, tanto Te extraño tanto, te necesito tanto ¿Por qué lloras? ¿Qué dije? ¿Qué hice? No llores Juan Carlos, por favor, vete, 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 vete Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero ¿Quieres ser tu amigo? No, yo no quiero ser tu amiga Que el hombre que amas quiere ser tu amigo es una piñalada ¿Qué hacemos aquí sentados hablando de café? Juan Carlos, yo no quiero ser tu amiga, yo no era eso No quiero tu amistad Tráigatela, quédatela, no me interesa Yo estoy mal De verdad, y yo me siento culpable por todo esto Está bien Te lo mereces Pero no hagas como si no hubiera pasado nada, por favor Porque ha pasado Y mucho Es que yo te quiero Te quiero, te quiero Crecimos juntos Juntos ¿Sabes de qué me estaba acordando la semana pasada? De tu papá ¿Tú te acuerdas cuando me corrió en la azotea y me pegó con un ladrillo? Claro que me acuerdo, casi te mata ¿Y tú lo perdonaste? Lo perdoné cinco minutos antes de morir Y tú me ayudaste a perdonar Es que siempre nos ayudamos en las buenas y las malas ¿Sabes qué? En todas las noches más felices que guardo en mi corazón estás tú Y sé que yo en las tuyas ¿Qué andan? Mi amor, ¿dónde están tus hermanos, ah? Arriba, con la abuela Mmm, qué rico café ¿Me das mal? No, no tanto Oye, pa ¿Te vas a quedar? No, tu papá ya se iba Ah Sí Yo ya me iba, pero si me permites Me gustaría tomar algo con Diego No café, porque si no, no te vas a poder dormir Pero si una malteada, ¿quieres? Bueno Yo me voy a dormir Mañana tengo que ir con el abogado muy temprano Claro Ya no te necesito, Juan Carlos Ya no te extraño Voy a estar bien Voy a estar bien Voy a estar bien Ya no más No te necesito No te necesito No te necesito No te necesito Voy a aprender Voy a aprender Voy a aprender a vivir sin ti